Voy, ¿eh? Y piensas que estás en un sitio que te gusta, ¿sí? Sí. Vale, y que estás con alguien que te mola mucho también. ¿Lo tienes? Sí, lo tienes. Vale, y ahora piensa que os lo estáis pasando muy bien y que estáis echando un polvazo y bailando. ¿Lo tienes? ¿Y a qué huele? ¿A qué? León, ¿a qué huele? Todos los sitios huelen. Bélgica, ¿a qué huele? A patata y a galleta. Tarragona huele a gasolinera y Almería huele a higuera y a sal. Será mar porque la sal no huele. ¿Qué no? Vamos, yo viví al lado de una salinera y te digo que la sal huele. ¡Gracias! Gracias por ver el video.